Todos a bailar con la linda música ecuatoriana para gozar No sé por qué yo te busco sabiendo que no me quieres No sé por qué yo te busco sabiendo que no me quieres Llorando paso las noches por ti yo me desespero Llorando paso las noches por ti yo me desespero Parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Oye mi amor, parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Vamos a seguir bailando Por ti yo estoy embrujado, locamente enamorado Te llamo y no me respondes, te busco y tú te me escondes Te llamo y no me respondes, te busco y tú te me escondes Parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Por ti estoy embrujado, locamente enamorado He, 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 he He, 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 he Por ti yo estoy embrujado Te llamo y no me respondes, te busco y tú te me escondes Te llamo y no me respondes, te busco y tú te me escondes Parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Parece que tú me has dado agüita de cualquier cosa Te llamo y no me respondes, te busco y tú me escondes